Hola Hola ¿Y a cuándo? No, no, entonces no va a trabajar Es huevón entonces Solo en la casa pasa A ver si va a trabajar A ver si Se paga en los pedos Si pasa a ver Entonces caen solo en la casa pasa Que no va a trabajar Pero el tiene milpa aparte Si, el tiene milpa Ya la de tener Ya tiene mas grande de monte Que la milpa quizás No, la tiene bien limpita Pero si trabaja Pero no va todos los días No, no va todos los días Que hora puede hacer mas a usted No, ahora no Que un día va a su mami y un día O no Casi todo mi mami va Y yo me quedo Haciendo sitio en la casa Y ella viene a hacer mas Y hoy no ha ido a ver A su hermano No, hace como una Unos cinco días Si No hace mucho que haya venido Yo le tenia una sorpresa Yo le tenia una sorpresa Lo dejo ahorita Lo dejo ahorita Ahorita le voy a tener una sorpresa Quiero ver la sorpresa Si No estan mintiando Que la quiere ver De veras la quiere ver Si No estan mintiando No De veras la quiere ver Si 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 Les tenia una sorpresa Muy bonita Si gracias Hay gracias Si esta muy bonita Por eso si logravo un gran abrazo Me gustaron mucho, entonces ya me voy a sortezinar la marchita y la voy a poner en agua. Ya le vamos a ver el componente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? жеDemasiado. Eisó las cosas por eso. Sí, pero entusita. Ahí saludó con estos chicos ahí. Es muy feliz, con ese señor. Aunisle dándole. Sí, vos lo defender, pero no sabes porque. Fazio defenderme, ven defenderlo. Yo no sé, ¿por qué a Darwin siempre vas a defender? Tantamente, tú eres con él, porque yo veo que aquí vio que vas con él también. porque veo que si lo defendes y que es esta? pues bien esta bueno pues si ya que ciertas personas no saben valorar el cariño de el ay si porque no lo ha visto bien es lo que decís que ya viene pero lo quisiera ver a donde esta porque no lo va a buscar ya lo voy a buscar yo no se porque que solo a vos y que solo a vos te viene a convencer todo pues si que tiene que solo a mi me lo venga a decir y en el caso solo yo vivo en la casa no pues por eso yo no he vivido a vos y mejor yo me quedo tienes toda la razón no viví solo vos y no quita a mis otros hijos yo no entiendo la conciencia que te quiere darme lo que pasa es que yo no entiendo como usted te esta viendo ya ya y no te lo comunijas que te van a confesar todo que bonito ah osea que ya no puede haber conciencia ay si que confianza que ustedes tienen pues como que no solo a mi me lo viene a decir porque con que cara le va a venir a contar las cosas a usted sabiendo lo que anda haciendo ay si que casualidad no es verdad que a vos te gusta que el te venga y vos consolarlo eso es lo que a vos te hace y me viene a decir que solo a vos solo a vos a mi yo lo apoye a él a él en muchas cosas a ver que cosas te cubre el pero a mi envergüenza a nadie porque te defiende o no defender no querer se envergüenza también que estas disminuyendo cosas a vos que no me esta cubriendo nada porque yo no me esta diciendo novia porque crees que son grandes unidos no es por amor de paternal de repente ay si que de repente que amor paternal rapidito que salio pues bien no sera que a él te gusta también o vos le gustas a él por eso quiere venir a chismosear las cosas eso es lo que piensa usted no es que los problemas a él los tiene que solucionar ni algo conmigo porque yo soy la mujer y si de dejar no se trata pues lo dejamos pero no tiene por qué ni que chismosear a vos y usted tiene que me cuente todo ah se tiene pues bien que coja siempre anda tapando carmelo ahí no pues bien si que es raro que lo encuentre siempre no olvides aquí la colera que él pues si o si ah no pues y te desesperas más entonces quiere decir que te desesperas más que se vaya a ella la que me vaya yo yo que es lo que yo me pregunto que por qué por qué por qué y yo no se cual es tu descalo también a mi hijo porque él me viene a hablar si viene a chambrear o no a hablar no es una chambre si dice que se venga a desahogar no pero si lo dice lo suficiente hombre por qué no me dice mira aclaremos las cosas de entre pareja y entonces es porque usted no le dice lo que ay lo voy a buscar la verdad que me cae más que tenga chismosear que sea hombre vaya a buscarlo no creen no creen en mi marco no creen hola 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 samuel bien aquí que paso y que estaban discutiendo yo iba a entrar pero nada aquí con mi mami está teniendo un pleito porque por culpa de ella se fue el árbol de la casa que se fue pero ella hasta ahorita no sabe por qué porque estaba con sarnel pero yo le pongo a responderle mal imaginate que yo yo le estaba diciendo darme que tuviera paciencia bueno pero al final no es el de la culpa es que no es el ella es la culpable ella es la que no sabe bueno entonces esta seria el problema si y aun según veo que con vos la has agarrado también si si conmigo le he agarrado la chirema que puchita le agarra también esta seria esta seria porque pues si los problemas a veces se hacen grandes imaginate que allí hasta vos estas bien doñado arriba me afectaba mas que toda la Olga de los niños no 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 ella si esta mas contenta que iba a poner cuando le di a su cuadar y ahora ahora no es que le mande desayuno y supuestamente a Carmelo se lo dio y a él tortillas con chalos es verdad si y yo se la preparé porque ella como que si era comida para ni perro lo puedo decir había preparado crudos los huevos y yo se los preparé tan bien y de seguro la comida le puede dar lo bueno que había comida para mí si tiene razon y Darwin que ya se dio cuenta de eso si no dice que abrazado los hayocos ahhh si si y ella tiene el descaro de venir a reclamarme a mi ya lo se no no pero la juro se me ha aguantado tanto no por eso usted tiene paciencia verdad que es tu mamá pues no no le puede responder mucho si ajá le puede ayudar a ella porque se ve feo que ella responda así si dice que le da cólera porque si da cólera porque si da cólera da cólera pero imaginen se dice se agarra una palabra y ya después peleando mamá con mi hija se debe enferma y no es normal todo a veces tiene solución porque si los problemas pueden ser grandes pero si uno los busca con pasión se puede funcionar ajá a ver hay que decir que algunos se pueden hay otros que no están el problema es que ella saltea también y guatame a mi hija así es muy triste va a creer así me dijo después me dijo bueno no sé si me lo dijo bien pero me dijo que la tenía así que la cabeza la tenía en costana así crees que me lo sabía y que la ropa de Darwin porque yo no la hallo ahí la tiene que tener no es que ni la sucia ni la que está en la sucia mira que estaba sucia a ver que has hecho la ropa yo no sé por qué la ha hecho yo no sé ahí la tienen que tener ah pues bien ahí no tienen ni sucia ni limpia yo no sé que has hecho la ropa vos de Darwin o Darwin es el que la ha hecho porque ni quiera está él ahí si hay una razón por la cual no está no sé si se siente hombre para enfrentarme que mejor se esconde no se ande escondiendo no se ande escondiendo entonces pues pues la verdad pues quisiera hablar a solas con la Olga porque es que el problemita lo tengo que resolver yo con ella no no sé por qué yo no sé por qué yo no sé por qué yo no sé por qué en realidad lo que él te vino a decir como este hombre le aumenta las cosas por tal de que de quedar bien con vos no lo que vio lo que vio porque no vio nada malo que él para que se vea que se haya asustado tanto lo que pasa es que viene le aumenta para quedar bien con vos para que vos lo celebre si usted lo ha visto lo mismo que vio me imagino que de la misma manera hubiera reaccionado usted no pero yo no me hubiera ido a chambrear con nadie yo los problemas lo hubiera resuelto con él no hubiera venido a decirte a vos ni a nadie más pero los problemas son de donde